Hoy en el UD, el resumen de la E3 parte 1 Electrónicos anuncia Star Wars Jedi Fallen Order, protagonizado por Cole Kestis y sus amigos contra las malvadas fuerzas del Imperio del Mal, disponible en noviembre Apex City, una nueva leyenda, nueva arma, nuevas skins, nuevo modo ranqueting, nuevo todo Battlefield V, capítulo 4, con nuevos mapas que ya conocíamos y el trailer de Marita a la isla griega para octubre 19 FIFA 20, incluirá Fifth Street, en forma de vuelta a fútbol para septiembre 27 Madden NFL 20, para agosto 2 Los Sims 4, videos, leña, el título te lo dice todo, para 21 de junio Xbox anuncia Nueva generación para 2020 con 4 veces más superpoder que la actual Halo Infinite, que no es Halo 6, pero sí la secuela de Halo 5 para 2020 Xbox adoptó a Inksile con su Wasteland 3 y a Double Fine con sus Hykonos 2 Ori and the Will of the Wisps, para febrero de 2020 Dona tu dinero a Microsoft y Mojang con el Minecraft Dungeons para el 2020 Battle Talks llega con su bien en off sin fecha de lanzamiento Expansión para State of Decade con un par de historias Forza Horizon 4 con autos Lego para ya mismo Gear 5 para el 10 de septiembre con el crossover de Terminator que todos merecemos Vuelve Microsoft Flight Simulator The Outer Worlds para octubre 25 Vuelve Age of the Virus 2 en forma de 4K para otoño Living Edge, el Overwatch de héroes ácidos salvajes y sangrientos para junio 27 El asombroso Kino Rips anunció sobre Funk 2077 para abril de 2020 Y ahora, el desfile de los indies Esto fue Luz de la E3 parte 1 Peace among words